Voy a hacer un poquito de foco acá. ¿Qué es la idea de un sistema al margen de la ley? ¿Vieron que en la Argentina dicen muchos... La Argentina es un país al margen de la ley? El gran Carlos Nino decía eso en la década del 80. Bueno, tenemos un poco de eso. Harta evidencia hemos tenido incluso en estas horas. Elio contaba lo que se alumbró desde ayer, que es que finalmente el Ministerio de Salud, Bisotti, a algunos los hizo pasar a despedir a sus familiares, amigos, en desmedro de lo que pasaba en el resto. Hemos tenido el vacunatorio VIP al margen de la ley. Hemos tenido las fiestas clandestinas al margen de la ley. Todo eso es la harto evidencia de un país al margen de la ley. Un sistema de los que creen ser parte, ser usufructuarios y que finalmente entonces se benefician con eso. La familia de Alde de Iglesia, que vino al Ministerio de Salud a darse una vacuna cuando el resto de las familias no podían. O a los que se la llevaron a su casa. Lo que quiero marcar es, ¿qué es un sistema al margen de la ley? Es esto, es un sistema que se retroalimenta dejando a la inmensa mayoría afuera. Cada vez más gente afuera. Y por lo tanto no está dando respuesta. No está dando respuesta. Y es un sistema que cree que puede hacer lo que a otros no les está permitido. Ahora, es bastante amplio. Miren lo que pasó con alguien en la provincia de La Pampa. Hubo un control de alcoholemia. Manejaba a alguien arriba de una camioneta. Por lo tanto le hacen el test de alcoholemia. Tenía alcohol en sangre. Esta es la noticia de Austral de esta mañana. Se trata de Karen Barrio Nuevo. Poco más de 30 años. Hija de Juan Ramón Barrio Nuevo, que es el jefe comunal de la Adela. Que es una comunidad, la Adela, de la provincia de La Pampa. Separada por un puente con el río Colorado que está en la provincia de Río Negro. O sea, había salido en la madrugada del domingo en la camioneta de la municipalidad. Le hacen un test de alcoholemia, da positivo. Y estaba ¿dónde? En la camioneta de la municipalidad, no en la camioneta personal. O sea, se apropió de lo público para hacer... La municipalidad pagó la multa. Ella va a hacer el curso de capacitación. Pero es sintomático. Es creer que lo que es de todos en realidad me pertenece porque yo ocupo el cargo. Y así podríamos seguir diciendo cosas. Mire, el gobierno intentó posponer el índice de inflación porque se iba a conocer un viernes que era inmediatamente anterior a la elección en Tucumán y San Juan. Y entonces eso podría entorpecer. Mire, estaba en la regla. ¿Por qué cambiarlo? Porque hay elecciones todos los domingos. ¿Qué hizo ahora el INDEC de cara a las PASO del 13 de agosto? El REM, que es el reglamento de expectativas macroeconómicas que establecen las consultoras previendo la inflación futura, haciendo proyecciones. Todos los meses se conoce. Fue pospuesto para el mismo día en el que se conoce la inflación, que es el 14 de agosto, el día inmediatamente después de las elecciones de las PASO. ¿Y por qué? Bueno, porque no quieren influir en medio de la veda. Lo que tienen que hacer es bajar la inflación y entonces las expectativas le van a dar mejor, más favorable. Resolver los problemas. No evitar que se hable del problema, porque eso no resuelve el problema. Y hablando de eso, y en ese contexto, en este sistema al margen de la ley que tiene multiplicidad de facetas y que podríamos entrar en muchas anécdotas, solo quiero mostrar algo que es muy elocuente de cierta desazón general, frustración. En algún caso también, yo creo, brazos cruzados o brazos caídos. ¿Cuántos barrios populares por década hay en la Argentina? ¿Cuántos barrios populares después del reglamento de la ley que se hizo en 2018 por parte del presidente Mauricio Macri y el Congreso? 5.687. Más de 5 millones de habitantes viven en esos barrios populares. Más de un millón de viviendas tienen esos barrios populares. ¿En qué condiciones? Muy parecidas a esta, ni siquiera a veces en estas, porque estas son de material, etc. Pero miremos las placas o miremos los gráficos, porque esos barrios populares están localizados en toda la Argentina, en toda la Argentina, a lo largo y ancho del país. Ahora, cuando miramos cómo han crecido, si bien no había relevamiento de barrios populares, cuando se relevaron estos barrios, se pregunta desde qué año están o en qué año ya había gente viviendo en esos barrios. Y entonces llegamos a la conclusión de que en 80 años, en 80 años, la primera década del siglo pasado, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, se crearon el 20% de los barrios populares. Desde 1980 en adelante se creó el resto, o sea, el 80% de barrios populares. Pero, pero, en este siglo, desde el 2000 hasta acá, se crearon más del 50% de los barrios populares. En condiciones, naturalmente, nada felices. O sea, el sistema resolvió para sí, los que se creen parte, los problemas, pero postró, frustró, apuntaló la desazón de muchos que terminaron viviendo en situaciones de marginalidad absoluta, en un país donde ya la pobreza tiene estructuralidad, donde efectivamente hay hambre en algunos sectores, y donde el mecanismo de ascenso social no está claro como lo estaba hace 40, 50, 60 años. Miren algunos datos aleatorios de esto que le estamos mostrando. 58% de esos barrios tienen conexión irregular a la red eléctrica. 57%, es decir, más de la mitad conexión irregular a la red de gas. Menos del 3% tienen conexión con red cloacal. Menos del 3%. 3 de cada 100 de los más de 5 millones que viven ahí. 87% cocina con garrafa y 11% con leña o carbón. Pónganse el foco acá, más de 500.000 personas cocinan en la Argentina con leña o carbón a la vieja usanza del siglo XIX. 37% se calefacciona con leña o carbón. 4 de cada 10, más de 1 de cada 3. Son casi 2 millones de argentinos. Monóxido de carbono. Piensen acá las conexiones irregulares, los riesgos que se absorben, los riesgos que se corren. O sea, ¿por qué mezclo lo uno con lo otro? Porque sin ese sistema al margen de la ley probablemente no existiría todo esto. Porque si el sistema estuviera bajo el parámetro de la ley, la corrupción, los sobreprecios, los negocios espurios, no hubieran dejado crecer toda esta marginalidad probablemente promovida por ese sistema que va por izquierda. Y eso incluye también haber expropiado de la manera que se hizo YPF. No es inocuo. La Argentina se expone al fallo condenatorio para un país soberano más importante de la historia de los litigios en los Estados Unidos. De eso estamos hablando. 5.687 barrios populares. 1.933. Casi 2.000 en la provincia de Buenos Aires. Casi 2.000 en la provincia de Buenos Aires. Están desperdigados por todo el país. Esto es relevamiento oficial. Que viven en las condiciones que marcábamos. Por eso, vale la pena esta pequeña pausa en medio de tanta noticia. Cuidado con todo lo que está aflorando. Porque lo que nos está devolviendo la sociedad no solo es frustración, enojo, encono, sino que al mismo tiempo son estas imágenes que no eran propias de la Argentina. Por lo tanto, cuidado que el sistema no implosione. Porque ni siquiera los que están adentro en algún momento les va a servir así como está.